Sí, a nivel profesional tengo ya 15 años de estar en el arbitraje. Empecé en el año 2008 como árbitra nacional, donde empecé mi formación, sacando mi curso y para poder obtener el título clase oficial para dirigir lo que es reserva en tercera división y luego pasamos a la segunda división. Y así ha venido este proceso hasta el 2012, que gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir la primera escarapela internacional. Miriam Patricia, pero su vida en el fútbol no solo es el arbitraje. ¿Usted tiene orígenes desde muy jovencita en esto? Sí, la verdad es que yo incursioné en el arbitraje por el deporte. Anteriormente tuve la oportunidad de ser futbolista, de estar en la selección femenina del Salvador en los años del 2000 al 2009, en todas las diferentes categorías, 17, 20 y mayor. Y por ahí vino, verdad, después pasar a otra profesión, lo que es el arbitraje. Pero sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar fútbol durante muchos años en la selección femenina. Pero aparte de eso, ustedes, de esas personas que el estudio es su principal pasión, entiendo que también se está formando en otra área del fútbol. Sí, bueno, después de pasar mi etapa como futbolista en el deporte, empecé en lo que es la profesión del arbitraje y ahora, pues, gracias a Dios, tenemos la oportunidad, verdad, de venirnos preparando concursos para entrenadoras de fútbol. Ya sé que el curso clase T, el C, y ahí vamos, verdad, tratando de ir adquiriendo conocimientos en lo que es siempre en el fútbol, que es una gran pasión y por eso estamos acá en esta bonita profesión. Miren, Patricia, realmente es envidiable y es formidable observar ese desarrollo de su talento futbolístico. ¿Qué nos puede decir de su trayectoria internacional? ¿Desde cuándo viene ostentando la escarapela FIFA que hoy se revalida? Sí, fíjese que, gracias a Dios, verdad, yo tuve la oportunidad primero de terminar mi carrera universitaria en lo que es ingeniería, como usted bien lo mencionó, y después, verdad, empezar a prepararme en lo que es el arbitraje nacional e internacional y tuve la oportunidad de que, cuando estaba el ingeniero Torres, verdad, en la Federación Cervantes de Fútbol, que en paz descanse, fue la persona que me dio ese apoyo, verdad, y la confianza con esa comisión en estos años, en el 2010, para incursionar en lo que es el arbitraje, en mi preparación de concursos a nivel nacional e internacional y ya en el 2013 tuve mi primer torneo, verdad, internacional, donde recibí también mi primera escarapela FIFA y tuve la oportunidad de estar en Juegos Centroamericanos, verdad, en Costa Rica, ese fue mi primer torneo internacional y luego viene un montón.